Esta obra en sí fue proyectada para sacar el transporte pesado de todo lo que es la zona céntrica, el transporte que viene a frigoríficos integrados, a frigoríficos paladini, a la empresa Unilever o la empresa logística guagliano que tiene más de 60 camiones, es la que une Comandante Espora y San Luis prácticamente con el acceso a Cargill y el acceso de Cargill a la autopista. Ese fue el proyecto y el fin por el cual se hizo y también todos los productores agropecuarios que tenemos aquí en la zona puedan tener un acceso fácil, en especial sacar la producción los días de lluvia. Entonces, bueno, ese sería por eso se hace en 12 metros de ancho, en 20 centímetros de hormigón con malla de hierro, una obra pensada para que dure para siempre. Ya estamos en un proceso de finalización de obra, estamos ya tirando, completando la pavimentación de calle Ecuador, llegando a Comandante Espora. En esta intersección vamos a hacer lo que es el cruce de calle con cañería de hormigón de un metro de diámetro y bueno, así completando ya una etapa importante de la obra. Todavía faltan los cordones, faltan lo que es la iluminación y la señalización, pero bueno, estamos en pleno proceso constructivo para estimamos que dentro de 60 días estaríamos ya con la obra terminada. Cuando llovía estaba feo, la gente pasaba caminando, con bolsa en los pies, se llenaban de barro. Y aparte por el tránsito de los camiones que van a Paladín, medio congestionaba el tránsito ahí, por el boulevard, por calle San Luis también, así que me parece bárbaro.